Primer Plano En nuestro país El hombre que predijo La caída de las Torres Fenelas El hombre que predijo El terremoto en Haití Está aquí ¿Nos dirán los números del local? Tenemos un completo informe ¡Un aplauso para el público! ¡Además! Tenemos un completo informe De lo que hizo el mago Giner y Quique Y de Reinaldo de Santos El profeto de América Pancho Trujillo lo acompañó Este es el informe De Primer Plano Este hombre que usted está mirando Lleva por nombre Reinaldo de Santos Pero en el mundo entero Se le conoce como el profeta de América Un vidente brasileño Considerado como el profeta Con mayor número de predicciones Acertadas desde el célebre Nostradamus en el siglo XVI Impresionante Increíble En diciembre de 2008 Dijo que no había terremoto en Colombia Si no iba a ser en Haití Y nadie soñaba eso Tenemos aquí con nosotros A Reinaldo de Santos Es un honor tenerlo aquí En el día de hoy No, el honor es mío Estar aquí contigo En el año 77 Salvé la vida de unos periodistas en Brasil Y fue cuando me descubrieron los medios ¿Y cómo se avanza la vida de esos periodistas? Estaba en un balcón Estaban tomando fotos Y el balcón se iba a caer Se bajara, se bajara, se iba a caer Se bajaron Pasó un rato No cayó el balcón A media hora se cae Nosotros decidimos Si vivimos mucho O si vivimos poco Por primera vez Se atrevió a pisar suelo chileno Y ante nuestro asombro Solo pidió una cosa No aceptar dinero A cambio de entregar Sus conocimientos Que tienen relación Con nuestro país Estas son imágenes del terremoto ocurrido en Haití El 12 de enero del 2010 Catástrofe que el profeta de América Reinaldo dos Santos Predijo dos años antes De que este sucediera Al menos así queda demostrado En estas imágenes de archivo Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Señor Reinaldo ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que usted quiere preguntar? Estamos preocupadas Señor Reinaldo Porque dicen que va a haber Un gran terremoto en Colombia Entre el 2009 y 2010 ¿Eso es verdad? No, claro que no No va a haber ningún terremoto en Colombia En el año 2009 Lo que sí va a haber Es más para la zona del Caribe Pero es más para el final de 2009 Principio del 2010 Y el que más va a sufrir con esto Será Haití Porque va a haber un temblor muy grande en la isla Lo que es Haití Haití, República Dominicana Pero principalmente en Haití A raíz de esta predicción El profeta de América No dudó en viajar hasta Haití Antes de que esta catástrofe ocurriera Experiencia que no fue de todo su agrado Siendo expulsado del país Yo fui a Haití Pero hay fanáticos religiosos en todo lado Y la gente a veces piensa más en el fanatismo Que en otras cosas O sea, podía haber ayudado a salvar muchas vidas Pero yo fui invitado gentilmente A abandonar el país de 24 horas Su historia Que la vamos a conocer hoy día Es realmente impactante Y es que pone en jaque a todos aquellos Que dicen que el futuro no se puede predecir Si bien Estas predicciones pueden provocar nerviosismo En nuestra sociedad El objetivo de ellos Es solo ayudar Y mantenernos informados Tal Como lo intentó hacer nuevamente Reinaldo dos Santos O el nuevo Nostradamus Como le dicen en el mundo entero Cuando en una de sus predicciones Vio lo que ocurriría Con las Torres Gemelas Lo que yo puedo ver Son tres edificios muy grandes Cayendo Dos edificios son parecidos Que son iguales Este edificio va a sufrir un atentado Y después un otro tercero Que también va a sufrir otro atentado Y después se ve Cuando dice aquí Hará grandes hechos cerca de Terra Santa Él está hablando de alguna cosa De musulmanos O algo así O alguna cosa que ver Con Israel O con la Palestina O con Irán O Irak O algo parecido Puede ser que alguien Cometa algún tipo de atentado Algún tipo de cosa aérea Que va a sufrir Los Estados Unidos Y eso va a provocar La primera guerra Del año que estamos iniciando Y así fue Lo que él había visto En sus visiones Se concretó Sorprendiendo Al mundo entero Puede ser que alguien Cometa algún tipo de atentado Algún tipo de cosa aérea Que va a sufrir Los Estados Unidos Lo que yo pude ver Son tres edificios Muy grandes cayendo Primer Planeo Para acercarnos más A nuestro país Este famoso profeta de América También realizó Una predicción Años atrás Meses antes De la muerte De Augusto Pinochet Oye también Un hecho que nos involucra A nosotros Fue una visión Que tú tuviste Acerca de Pinochet ¿Ah? Ah sí De la muerte de Pinochet ¿Verdad? El comandante En jefe Del ejército Oscar Izurieta Entregó a Lucía Iriar de Pinochet La bandera chilena Que cubrió el ataúd De su esposo Con este símbolo Se iniciaron Los honores militares La muerte de Pinochet Sí, espera ¿Sabes qué? Esta es una de aquellas De que uno Cuando tú tienes una visión Tú no puedes ver el tiempo No puedes ver Pero a veces siente Entonces a veces Como una corazonada ¿No? De esa hora Un caso que sorprendió Al mundo entero Fue cuando este mismo profeta Entregó su mensaje Referente a la muerte Del Papa Juan Pablo II Para confirmar Su predicción Con el reemplazo De este Hasta llegar Al último Papa Francisco I Otra de esas profecías Fue la muerte Del Papa Juan Pablo II ¿No? Sí, eso fue muy triste Porque era una persona Muy querida Tenía una luz muy grande Yo creo que era un ángel Que bajó De verdad, sinceramente Y tú también Hiciste la predicción De que el sucesor Iba a ser Ratzinger Ratzinger, exacto Porque Muchas veces Me pueden preguntar ¿Cómo viste eso? Primero, yo veo las cosas Segundo Hay una profecía De Samalaquías Que habla El predijo 112 Papas De los 112 Nosotros estábamos Con Juan Pablo II En el 110 El siguiente que venía Era 111 Y el eslogan El lema que eligió Para esto era La Gloria Gloria Olivay La Gloria del Olivo Este Papa Nació En un sábado de gloria El Olivo Esta vez Lo recuerda De la siguiente manera Ahora hay una psicografía Que habla de él Que hablaba De los muros de vidrio Todavía está en curso Esa profecía Pero ahí estaba El nombre Franco Francisco Y está la cruz Que es la Tao En la psicografía Que lo podemos ver después Y la Tao El único santo De la iglesia católica Que usaba la Tao Era San Francisco de Asís Y está en la psicografía La Tao Del Papa actual Del anterior Yo sabía que era Benedito También por una visión Que tuve de él Donde yo lo veía A Benedito Como fugándose Fugándose Y eso Resultó que ser Que él Fue electo Papa Y de otra redención Pero yo sabía Que era él Porque la cara De él Yo la vi Clarito Pero que tendrán Que decir Los expertos Sobre estos temas Como se sabe O se puede saber Cuando se va a suceder O cuando se va a generar Efectivamente El sismo real No lo podemos saber Si va a ser hoy día Mañana pasado Dentro de dos años Dentro de tres Lo que si sabemos Es que se va a producir En el futuro cercano Evidentemente Un llamado a la calma A la ciudadanía Después de estos cuatro Cinco días Que ya que han pasado El sismo La comunidad tarapaqueña Ha mantenido la calma Y está tranquila Si bien estos profesionales De la profecía Hacen lo posible Por ayudar al mundo Tiempo atrás También existieron Un claro ejemplo Fue en Nostradamus Profeta que hace 500 años atrás Predijo el atentado Del 11 de septiembre Según Nostradamus A 45 grados de latitud El cielo arderá en llamas El fuego se aproxima A la nueva gran ciudad Inmediatamente después Surge un enorme incendio Hablaba acaso De Nueva York Nunca en su tiempo Se creó una Nueva gran ciudad Nueva dijo Y después de su muerte La única ha sido La ciudad de Nueva York Si bien Nostradamus lo hizo 500 años atrás Hoy en día Estamos frente Al nuevo Nostradamus El llamado Profeta de América Que se encuentra Al casi mismo nivel Del profeta del pasado A comparación con Nostradamus Que él era 13 Nostradamus era 11 11 Con esta medida Espera Vamos a aclarar una cosa Con esta medida Y con lo que nos llegó De Nostradamus Tampoco podemos juzgarlo Porque a lo mejor Era impresionante En vivo Pero la historia Que tenemos De él hoy Y cuando lo midieron Era evidente Nivel 11 A lo largo De los siglos Profetas Como Nostradamus Han cautivado A los creyentes Utilizando el poder De la adivinación En nuestros tiempos Tenemos a estos Nuevos profetas Que intentan advertirle Al mundo Sobre sucesos Que podrían ocurrir En algún momento Es por esto Que solo nos queda Estar tranquilos Estar preparados Para cualquier Eventualidad Primer plano El profeta de América Y quiero decir Tomadme un segundo Tomadme un segundo Para contarle a todos Ustedes que están En la casa De que Reinaldo No ha accedido A pago Por esta entrevista Él ha venido Desde Brasil Hasta nuestro país De donde ha estado No sé si estás En Brasil O en Venezuela Reinaldo Pero la verdad Es que él No ha accedido Al pago Que siempre se hace En los estrellas De televisión Él no tiene dinero Le pagamos alto Yo lo digo Majaderamente A todos Nuestros invitados Se les ofrece Un pago Hay algunos Que dicen Paso Yo voy Por otro tipo De razón Como Reinaldo Reinaldo ¿Por qué Aceptaste venir así? ¿Por qué te interesaba Tanto venir a darle Un mensaje Al pueblo de Chile? Porque Yo creo que esto Es un Es un Un trabajo Que podemos prestar A una colectividad Para dejar A las personas Tranquilas Para traer Un poco de tranquilidad A los corazones De las personas Y yo nunca había venido A Chile Entonces era una de las cosas Que yo siempre he querido Venir a Chile Cuando apareció la oportunidad ¿Cuál es el mensaje Reinaldo Que le quieres dar A nuestro público Acá en el estudio A la gente en su casa Un llamado a la calma? Tenemos que entender Una cosa Cuando se trata Del futuro Nosotros tenemos Que entender Cada uno de ustedes Tiene que entender Que el futuro Lo hacemos Nosotros El futuro El futuro Está aquí El futuro Está aquí El futuro Está aquí El futuro Está con los nuestros Si nosotros Comenzamos a pensar Que una cosa Va a suceder Va a suceder Va a suceder Eso sucede Si nosotros decimos Que eso no va a suceder Que va a estar bien Y que no va a pasar nada No pasa nada Pero Disculpa Reinaldo Eso se parece un poco Julio a lo que dijo El mago Jim Si Lo hacemos Lo pasado Que es que si nosotros Le ponemos energía A que no ocurra esto No va a ocurrir Pero Reinaldo ¿Cómo? Perdón ¿Cómo predice él? ¿Predijo el atentado A las torres gemelas? ¿Usted predijo lo de Haití? ¿Lo vio? ¿Lo dibujó? Hay un momento Espera Existen algunas cosas En el destino Que nosotros no podemos cambiar Los acontecimientos Cuando están Antes de que suceda Nosotros podemos evitar Hay un momento De quiebre Que ya no es posible Hay un momento Que eso ya no es posible En caso de un terremoto Vamos a poner Una quiebre De un terremoto Terremoto sucede Por más que uno diga Que no Que no va a suceder Que ese que el otro Sucede Ahora El terremoto No mata a nadie El terremoto No mata a personas Lo que mata a personas Son las cosas Que caen a la cabeza De la persona Que sube el terremoto O el tsunami Que viene después Si uno está preparado Para esto Sabemos que va a suceder Y está preparado Para esto Y tiene No hay que tener miedo No hay que tener miedo Pero nos protegemos Sabemos como protegernos Pero sabemos como protegernos Pero te digo una cosa Chile Santiago de Chile No va a terminar Con un terremoto Los terremotos Al contrario Que ustedes en Chile Creen que es Un enemigo Que es peligroso Y mira que yo vivo En una ciudad sísmica Altamente sísmica Que es la ciudad de México El terremoto Los temblores Son amigos de Chile ¿Por qué son amigos de Chile? Les voy a decir Porque Chile en el futuro Las placas tectónicas Que se hunden Esto no va a suceder Con Chile Va a suceder esto ¿Y qué va a pasar? Va a tener un territorio En el futuro Mucho más grande De lo que tiene hoy Hacia el mar ¡Ay qué bueno! ¡No vamos a agrandar! ¡Fantártelo! ¡Que no se entere Bolivia! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se entere! A mí me dijo Le puedo hacer una pregunta Sí, por favor A mí me dijo Sumamente preocupaba Una predicción Que usted hizo Que en 20 años más Va a haber un 65% De desempleo Lo cual es grave O sea Tendríamos que dormir Con pistola Y armado ¿Va a suceder eso? ¿Cómo lo podemos evitar? Es muy complicado Tratar de evitar Esa situación Por lo siguiente Eso se va a evitar De otra forma Pero no somos nosotros Los que vamos a hacer Esto Los empleos Están migrando a China China O sea Hay que aclarar Que China Es un país de esclavos De esclavos Por más que diga Que no China es un país de esclavos Cuba es un país de esclavos Tal cual Ok Con un dictador mandando Y Venezuela Va para el mismo camino Con un dictador mandando Mintiendo a todo el mundo Y convirtiendo a la gente En esclava Esa gente no recibe nada Recibe un sueldo miserable En Cuba Los cubanos Que salen afuera Reciben 200 dólares Y después Fidel le pagan 5 dólares A cada uno Y el vive como rey Y el vive como rey Entonces hay que tener muy claro eso Por eso que los empleos Van inmigrando Inmigrando Esos países socialistas En realidad son capitalistas Amigos de los capitalistas Por eso va a haber desempleo El empleo Inmigra Quiere ver una cosa absurda En México Se está construyendo Un centro comercial Y todos los empleados Que vinieron a construir Son chinos Predicador Este año Este año Este es un año El horóscopo chino Dice que ese es el año Del caballo Del caballo O de la hierba El caballo de madera Es este año Los años Los años Del caballo En el horóscopo chino Siempre son marcados Por grandes sequías En el norte Por mucha lluvia En el sur Siempre Eso es Es un ciclo Que siempre Se repite Se repite Se repite El predecir el futuro No es solo estar viendo Sino que es estudiar Es buscar Es ver otras fuentes Es leer en la naturaleza Leer la historia humana La historia del planeta Se repite De cierta forma No es igual No se repite No es un ciclo Cerrado Tampoco es lineal Es como un caracol Se repite Regresa al punto Regresa al punto Cada vez que regresa Es diferente Es distinto Pero siempre va a regresar Al mismo punto Va a haber Si el sur Es que me preocuparía Más el sur Que el norte Pero tampoco es para que Se alarme La vida es así ¿Por qué se preocuparía? ¿En qué sentido Es más por la lluvia También por temblores También por eso También por eso Pero no creo Que es una cosa Para preocuparse ¿Puedo decir algo? A ver Yo creo En el tema De las energías De que uno decreta Como dice el mago Y en las cosas Que le van a ocurrir Pero también la naturaleza Opera de maneras Que a uno Lo sorprende En enero de este año En una playa De Argentina Cayó un rayo A las cuatro De la tarde Y mató A cinco personas Que estaban tomando sol En la playa Entonces digo yo ¿Será que nuestra energía Por más que la reunamos Todos Es más potente Que la naturaleza? ¿O cuando la naturaleza Se manifiesta No hay nada que hacer? Ok Déjame ponerte así Si hoy en día Desaparecer a la raza humana Del sistema solar Ni siquiera se enteraría Que existimos O que algún día Hayamos existido Nosotros no podemos hacer Nada en contra De la gran fuerza De la naturaleza Cuando hay que actuar Actúa Nosotros estamos molestando Demasiado el planeta Y la naturaleza Siempre busca una forma De librarse Observa como el perro Se libra de las pulgas Como el elefante Se libra de las plagas Del punto de vista Del planeta Somos una plaga Eso es una buena manera De verlo Hay que tener eso Bien claro Del punto de vista Del planeta Nosotros somos una plaga Reinaldo Hay que deshacerse De nosotros Y de vez en cuando El planeta se rasca O los humanos Tenemos que cambiar Nuestro tipo Exacto Una cosa Reinaldo Que tú obviamente Está la historia Está un estudio por medio Pero también Y tú tienes una condición especial Que presiente las cosas Las dibujas Las escribes Como te viene ocurriendo Desde los 5 años Por lo tanto ¿Qué en este último tiempo Has logrado visualizar? El futuro de la humanidad Yo creo que estoy dejando escrito Hoy Estoy dejando cerca De 5 mil psicografías Nostradamus dejó 1050 Ah, de hecho La predicción De Nostradamus Que se pusiera Respecto a la Torre Gemela La más precisa La que yo sé La cestilla número 50 Que describe exactamente esto Yo estoy dejando 5 mil Yo soy el que va a dejar Las profecías Para el futuro Para lo que va a venir El ser humano va a pasar Por diversas fases Por ejemplo Vamos a tener un nuevo Un nuevo Perdón Se me va el portugués Un nuevo obscurantismo Como el que tuvimos antes Católico Pero será musulmán Los musulmanes Un día dominarán el mundo Me muero El 90% El 90% De la población Será musulmana ¿En cuánto tiempo? O sea, pegamos a las mujeres Observe Está sucediendo ahora En Alemania La Angela Merkel Quiso prohibir esto El velo En las escuelas Tuvo Casi la botaron El poder Ella no sabía Que había tantos alemanes ¿En cuánto tiempo? Ellos están tomando El poder Procriando hijos Procriando Y va muriendo Los católicos Tenemos poco Los cristianos ¿En cuánto tiempo? 300 años 200 a 300 años Ay, menos mal que no vamos a estar vivos Ya, pero hay gente que hoy se está Hay gente en la bancha Sin pensar que sus hijos Yo espero Y los hijos de sus hijos Yo espero estar vivo ¿Qué pasó? Yo también, Reynaldo Porque ha predicho Varias catástrofes Naturales Y humanas también ¿Usted ve pronto Alguna catástrofe En el planeta? Catástrofe Tenemos todos los días En el planeta Pero alguna que se pueda Medir y cuantificar Tuvimos una luda Hace pocos días En Washington Terrible O sea Como te dije antes Somos una plaga De vez en cuando El planeta se va a hacer Pero ve lo mismo Este año Porque tanto Tanto El Mago Jean Como Haroldo La semana pasada Predijeron un terremoto fuerte En California Por ejemplo Y que a raíz de eso Se iba a desplegar Movimiento hacia abajo ¿Usted lo ve? ¿Ha logrado ver Alguna catástrofe De la naturaleza Así De esa magnitud Para un periodo pronto? Pues que me avisen Porque yo siempre estoy En California Para salir corriendo ¿No? Ya, no lo ha visto No No lo ha visto Y con respecto Ahorita no Y con respecto A lo mismo que estaba hablando De las religiones Otra de las predicciones Fue la muerte Por envenenamiento Del Papa Francisco I Usted también ha hablado De personajes como los papas Como presidentes En nuestro caso Yo discuerdo De esta profecía Yo no creo Que él se va a morir De envenenar ¿El Mago Jean ¿Usted no ha visto eso? A lo mejor Puede estar viendo Otra cosa Otra línea del tiempo Yo puedo estar En otra línea del tiempo Que no es esta Reinaldo Pero usted no la ha visto No, yo no la he visto El Mago Jean El Mago Jean Fue el que dijo Que el pontificado De Benedicto XVI Va a ser muy breve Yo debo decir Que discrepo contigo En tu opinión Sobre Juan Pablo II Pero eso sería ya Para conversarlo En otro programa Tú no ves Esa profecía Que ve el Mago Jean Tú no ves envenenado El Papa Francisco No, no No veo envenenado El Mago Porque finalmente Uno entiende Que además El Papa Francisco También es una amenaza Para la iglesia La iglesia católica Porque ha destapado Un montón de cosas Que a la iglesia No le conviene Yo no veo eso Porque la profecía Que está de él De hecho la psicografía No es la que mostrar Es otra Hay una profecía de él Sí, hay una Que antes yo estaba Aquí en un programa Y mostraron ella Que es Donde yo dibujé La Tao Que es la de San Francisco De Asís Que es la cruz De San Francisco De Asís La profecía Esta psicografía Son tres en realidad Que tengo con respecto a eso Y todos hablan De ciertas cosas Que él va a hacer En el pontificado Y que no hay Ni siquiera señal De que va a hacer esto Todavía Pero usted cree Que es de periodo corto Reinaldo Porque dice No Y una cosa El nivel evolutivo De la espiritualidad Va a evolucionar Algo menos dogmático O como dice usted Nos vamos a ir poniendo Cada día más musulmanes No, no El problema es eso Nosotros podemos ir Quitándonos el dogmatismo Pero cuando tú Cuando nosotros Sufrimos un proceso Natural de morir Y otra religión Comienza a nacer Y nacer Y nacer Obviamente vamos a pasar Para un obscurantismo Y eso 800 años más Pero volvamos Pero volvamos a Chile Volvamos a Chile Usted que sintió Porque como dice Los anchos 300 años más No va a matar Ninguna Usted que sí Primero que todo Yo creo que hay mucha gente En su casa Que se pregunta ¿Cómo usted ve? ¿Cómo usted Puede? Tiene el don De saber lo que va a ocurrir Lo dibujo todo ¿Qué le pasa? ¿Usted entra en un trance? ¿Usted se encierra en un lugar Algunas horas? ¿Usted está comiéndose un completo Un hot dog Y de repente le viene Una visión ¿Qué es lo que le pasa? Hay una profecía Mira Eso difícilmente fue captado Por las cámaras Pero hay una profecía Que está en Youtube Se llama La última profecía Tornado de Missouri En donde me pasa Uno de esos momentos De convulsiones Yo tengo convulsiones Convulsiones Yo siempre digo Que yo soy el reinal Que cuida al profeta El profeta viene De vez en cuando Deja unos mensajes Que no tengo la menor idea Que significa Y se va Y después me toca a mí Tratar de interpretar Que fue lo que dejó No hay ninguna guía No hay nada Yo lo que tengo es esto Tengo una capacidad Bueno hay gente que dice Que yo sufro de esquizofrenia Hay gente que dice Que yo sufro de epilepsia O algo así Pero no es ninguna De esas dos cosas Y está comprobado Que no es Que al haber convulsiones Me imagino que la persona Que te rodea Piensa que Si piensa No piensa de todo Piensa de todo Te imagino un niño Teniendo esto Y usted tiene esas convulsiones Le sangra la nariz Y de inmediato Pasado este episodio Agar un lápiz Y empieza a dibujar Lo que ve No a veces no puedo agarrar nada A veces me voy a dormir Ya Y en que momento Es capaz de hacer esos dibujos Cuando veo Y estoy consciente Y puedo hacer esto Por ejemplo Ahora viniendo de México Yo tuve un episodio De ese dentro del avión Que vio Entonces Este De Estaba viendo Una Era una cosa muy extraña Yo no sé Que significaba Porque era como un pájaro Que le faltaba un ala Entonces yo regreso Y estoy asustado Pensando que el avión No era eso Sabes que para ser un poquito Más práctico Más conciso Tu obviamente Seis meses antes Del terremoto de Haití Lo prevejiste También pasó Te echaron incluso de Haití También pasó con las torres gemelas A mí me gustaría saber Por qué aceptas venir Un programa a nuestro país Un programa además Donde no se te paga Me tinca a mí Que aquí hay un mensaje Que quieras entregar Me tinca que Algo nos quieres dejar O sea Aprovechar las pantallas De primer plano Como para decirle algo A todos los chilenos Quiero hacer dos cosas Primero Quiero explicar Primero que ustedes Estén tranquilos Chile es un país bendecido Por Dios Chile va a estar muy bien Cuando los demás países De Sudamérica Van a estar en una situación Muy complicada Por ejemplo Europa Va a estar comprando Mucha comida Que va a necesitar de eso Con lo que va a venir ahora En los próximos años Muy cercano Chile va a ser uno De los que más Va a vender al mundo Ustedes van a crecer muchísimo Estén tranquilos Y viene un periodo De muy bueno Un periodo De mucho progreso Para Chile Será una de las potencias Del mundo Se lo seguí No se lo puedo asegurar Eso ¿De qué cuántos años No vienen progresistas 10 No van a mucho ¿Dónde fue la última? Otra cosa Año 88 Chile La alegría ya viene Todavía la estamos esperando Otra cosa Yo les pedí a ustedes Que me dejaran Nosotros Mira Nosotros tenemos Un historial Yo viví una dictadura Militar en Brasil Abomino todo tipo De dictadura Ningún dictador Es bueno Ni de derecha Ni de izquierda En este momento Los hermanos de Venezuela Están sufriendo Una feroz Y terrible dictadura Y no sale Ninguna información Allá al mundo Porque los medios Están censurados Nosotros somos miembros De la resistencia En Venezuela En contra de la tiranía Hay cosas en Venezuela Que están sucediendo Que el mundo Necesita saber Las niñas Están siendo sacadas De su casa Niñas de 14 De 15 años Por la policía nacional Y se lo entrega A grupos paramilitares Y las violan ¿Qué? Las niñas Y el mundo No sabe Hay más de 20 niñas Violadas Hay videos de eso En internet Y eso está sucediendo En Venezuela Con el señor Maduro Y América Y América Y América está callada Y me da vergüenza De decir Que mi país Brasil La presidenta Que combatió Una dictadura Está callada Frente a eso El otro día En la OEA Chile fue una De las pocas voces En América Que se atrevió A decir Que el mundo Debería saber Lo que estaba pasando Ahí Esa fue una de las cosas Que me llevó a venir A Chile ¿Y cuál es su predicción Sobre Maduro? Maduro va a caer Como todo tirano Que se cree invencible Cae ¿Pero pronto? ¿O en Perú? Muy pronto Muy pronto Maduro va a salir del poder Como todo tirano Sale del poder ¿Y pero Venezuela Va a lograr esta vivienda? Venezuela va a ser libre ¿Por qué no nos describe Los dibujos que hiciste Con respecto a Maduro? Sobre Maduro ¿A Maduro? Sí Maduro no merece Ni siquiera un dibujo Pero tú no Es un tirano Pero tú no hiciste Una Dibujo con una orca No Sí Hice una Pero yo me negué A terminarlo Yo creo que ese personaje No merece ni siquiera Quedar en la historia Pero perdón ¿Qué significa eso? Que el pueblo A lo Francia Se va a sublevar El pueblo ya está sublevado ¿Pero el pueblo ¿Lo va a matar? Ah, yo no sé Si se va a matar Yo preferiría que no Él tiene que ir a la Haya Y pagar por los crímenes Que está haciendo Porque no se merece Que saque a niños De su casa Y las viole Mate personas Ponga grupos paramilitares A disparar en los seres humanos El mando incendiaron La universidad del ejército Donde hay dos mil efectivos Del ejército adentro Y dijo que fue la oposición Que hizo eso El mando ¿Qué? La oposición va a entrar En un lugar Con dos mil hombres armados Incendiaron una universidad ¿Dónde hay hijos De militares? Hizo eso Para decir al mundo Que es la oposición Que está haciendo esto Rinaldo Usted predijo La muerte de Chávez También Exacto ¿Sabe cómo viene La continuidad De gobierno en Venezuela? ¿Va a encontrar la estabilidad? ¿O va a venir otro Seguidor de la misma escuela? Graven eso que les estoy diciendo A ustedes El próximo presidente De Venezuela Después de la transición Se llama Leopoldo López Algo fuerte Algo tuyo Lucía Voy a averiguar De una de esas Y de Jennifer también Sí Reinaldo Tú hiciste una predicción Sobre Pinochet Sí Dictador chileno Digamos Sí Y tú Y tú lo hiciste Estaba bien Algún tiempo antes Y te vino como Súper fuerte Ese mensaje ¿Por qué no lo describiste? ¿Qué te pasó? Esto fue Fue uno Uno de esos trances También Que Mira Yo sé Yo sé que hay mucha gente Que simpatiza con Pinochet Yo no simpatizo Con ningún dictador Eso lo digo claro Para mí Dictador es dictador O sea Así puede ser el papa Es dictador ¿Ok? Entonces La predicción de Pinochet Era una de aquellas Que estaba como Como que estaba esperando ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo crecí en una dictadura militar En Brasil Y todos nosotros Estabamos a Pinochet A Stroessner A Videla A cualquiera que fuera dictador Y sigo con eso hasta hoy Y eso es de izquierda ¿Qué predicador? A mí hay cosas que me preocupan Que es jaqueado Vago Quiero decirles una cosa Porque nosotros tenemos Una Un conocido humorista En nuestro país Que ustedes lo conocieron Que ustedes tuvieron la oportunidad Voy a verlo antes De que llegara acá Nuestro estudio Franciscano Y que tal vez Enzo quisiera saber De la boca del Magoyín O tal vez de la boca De la boca del va a ser De la boca del само